Hey, antes de comenzar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. En mi canal podrás encontrar contenido variado tanto de fútbol europeo como de fútbol sudamericano, pero siempre haciendo mención especial a Sporting Cristal y a la selección peruana. Así que si te interesa a ti o a alguno de tus amigos, no olvides de compartir mi canal. Y así más que decir, comencemos con el video. Vamos a arrancar con la Champions. En Austria el Chelsea ha ganado 1-2 al Salzburgo de visita. El Chelsea fue con Kepa en el arco, Chalo, Bajo, Gurela, Silva, los tres centrales, Kovac y Jordiño en los medios centrales por bandas Pulisic, Sterlini, Arriba, Javres, Gallagher y Aubameyang. El Sevilla ha ganado 3-0 al Copenhague en España. El Sevilla fue con Dimitro Bechenar, Montiel, Udel, Marcao y Tellez, los cuatro del fondo, Racketich y Jordán, los medios centrales, por bandas Suso y el Papu Gómez y arriba Isco y Dahlberg. El Leipzig le ganó 3-2 al Real Madrid en Alemania. El Leipzig fue con Blas, Gwich en el arco, Simaká, Norván, Guartil y Ram, los cuatro del fondo, Schlager, Aydara, los medios centrales, Stobolay, Nkunku y Forkberg, los tres medios ofensivos y arriba Andrés Silva. El Real Madrid fue con Courtois en el arco, Lucas, Militao, Rudi y Arinacho, los cuatro del fondo, Chouameni, Kavane, Kroos, los tres medios y arriba Asensio, Vinicius y Rodrigo. La Juve perdió 4-3 en Portugal Andrés Benfica. La Juve fue con Chesni en el arco, Danilo, Bonucci y Gadi, los tres centrales, Locatelli, Rabiot y McKennie, los tres medios centrales, por bandas Guardado y Hostich y arriba Kim y Blaovic. El Milan ganó 0-4 al Dinamo de Zagre. El Milan fue con Tadolos en el arco, Kalulu, Jair, Gabi y Teo, los cuatro del fondo, Benacer, Tonal en los medios centrales, Revic y Deketaler y Leao, los tres medios ofensivos y arriba Giroud. El Inter ganó 4-0 a la victoria Pilsen y con esto, y además el partido del Bayern-Barça, o del Barça-Bayer mejor dicho, puso punto y final al destino de los cuatro equipos. El Inter fue con Norana en el arco, Skrini en el bastón y Echervi, los tres centrales, Varela, Miguitare, Nicaranol, los tres medios centrales, por la derecha Danfres y por la izquierda Diomarco y arriba Lautaviceco. El Érico de Madrid empató 2-2 frente al Iberkusen. En el Wanda Metropolitano en el Atlético de Madrid fue con Obrac en el arco, Molina, Jiménez, Hermoso y Mandava, los cuatro del fondo, Kondovia, Vich en los medios centrales, Correa y Carrasco en los medios ofensivos y arriba Morata y Griezmann. El Eberkusen fue con Radek en el arco, Kosonuta, Sobatai, Bacar, los cuatro del fondo, Andrich, Amiri, Juchonodoy, los tres medios y arriba Frimpong, Diaby y Lothek. El Bayern goleó 3-0 al Barça en el Camp Nou, para variar. El Barça fue con Teresa de Nicarco, Bellerin, Kundea, Alonso y Valde, los cuatro del fondo, Busquets, Kessie y Pedri y arriba De Jong, Dembélé y Lewandowski. El Bayern fue con Ulrich en el arco, Marraoui, Upamecano, De Liri y David, los cuatro del fondo, Goretzka, Kimi, los medios centrales, Nabri, Musiala y Mané y arriba Chupo Mutink. El Eintra de Frankfurt le ganó 2-1 al Marsella de local. El Eintra fue con Traben en el arco, Smolcic, Ndika y Aki, los tres centrales, Camares o los medios centrales por Bandas Lenz y Dina e Bimbe y arriba Lindström, Gotze y Kolomuani. El Tottenham empató 1-1, fue de la Sporting de Lisboa de local. El Tottenham fue con Lloris en el arco, Romero, Dyer, David, los tres centrales, Joivier y Bentancu, los medios centrales por derecha, Doherty y por izquierda, Perisic y arriba Son, Lucas Moura y Kane. Ahora vamos con la Europa League. La Lazio le ganó 2-1 al Midgieland de local. La Lazio fue con Provedo en el arco, Isai, Gila, Romagnoli, Marusic, los cuatro del fondo, Antonio Milinkovic, Savic y Basis, los tres medios y arriba Cancelieri, Sakañi y Felipe Anderson. El Betis le ganó 1-0 al Ludo Goretz en Bulgaria. El Betis fue con Bravo en el arco, Ruibal, González, Ruiz y Miranda, los cuatro del fondo, Rodríguez y Jacopo, los medios centrales, Joaquín, Canales y Rode, los tres medios ofensivos sin punta, William José. El Unión Berlín le ganó 1-0 al Sporting de braga de local. El Unión Berlín fue con Rono Morenarco, Noche, Leite y Dueck y los tres centrales, Kedilla, Torbi, Javier, los tres medios, por derecha, Trimel, por izquierda, Riderson y arriba Sibachau y Becker. La Roma le ganó 1-2 al HJK fuera de casa. La Roma fue con Patricio en el arco, Viñas, Molli, Manchin y Salejo, los cuatro del fondo, Pellegrini, Cámara, Cristante, los tres medios y arriba Saragüi, Volpato y Tami Abraham. El Unión Berlín le ganó 3-0 al Sheriff de local. El Unión Berlín fue con Degener, la Codador, Lindelof, Martínez y Malasia, los cuatro del fondo, Casimiro, Eriksen y Fernández, los tres medios y arriba Antoni, Garnacho y Cristiano Ronaldo. La Real Sociedad le ganó 2-0 a la Monia de visita. La Real fue con Ramiro en el arco, Eruzondo, Pacheco, Zubel y Errico, los cuatro del fondo y Erramendi llevará a los medios centrales por Bantas, Navarro y Merino y arriba Karikaburu y Takefusa, Cubo. Vamos con la Conference League. En Italia la Fiorentina le ganó 2-1 al Basak Sehir de local. La Fiore fue con Goli en el arco, Dodo, Milenkovic, Igor y Terzil, los cuatro del fondo, Amrabat, Barak y Mandragor a los tres medios y arriba Kouamesa, Ponera y Jovic. Y para terminar ya con la Conference League, el Colonia le ganó 1-0 al Eslovaco, me parece que el equipo este de Serbia. El Colonia fue con Jovan en el arco, Schlinder, Kylian, Hubels y Persson, los cuatro del fondo, Martel, Skiri en los medios centrales, Adamián y Kainz por bandas y arriba Diez y Husin Basic. Ahora vamos ya a terminar el vídeo con los partidos del viernes. El Verde Bremen le ganó 1-0 al Alte de Berlín de local. El Verde Bremen fue con Fabien en el arco, Piper, Stark y Beljovic los tres centrales, Schmidt, Bittencourt y Urebel los tres medios por bandas Weise y Jung y arriba Fulgrup y Dux. El Verde Bremen fue con Christensen en el arco, Kenny, Rogel, Kemp y Platenhaar los cuatro del fondo, Kanga, Tussard y Serdar los tres medios y arriba Luquevacchio, Jovicic y Richter. Y ya para terminar el vídeo, el Mallorca empató 1-1 frente al Espanyol en un partido con mucha polémica. El Mallorca fue con Reykovic en el arco, Ballín, Rayo y Copete los tres centrales, Más fue Costa por banda, Ruiz de Galerreta, Baba Mohamed los medios centrales y arriba Rodríguez, Lee y Muriki. El Español fue con Lecomte en el arco, Gil, Gómez, Cabrera y Oliván los cuatro del fondo, Sousa y Tarder y Edio Expósito los tres medios y arriba Braille, Guaypúado y José Lu.